¡Wow! 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 ¡Buenas osaditas osaditas! Em... Me acabo de ver el cabildo 3 de la temporada 5 de Rick y Morty y... ¡Wow! Osea... ¡Wow! Como siempre, si queréis ver mi acción, mireis en Twitter, un tweet donde os he mostrado en directo, en el caso de que os habéis visto porque es en directo, tenéis que escribir la información, cualquier duda que tengáis, podéis leerla, podéis preguntarme aquí un momento más rápido, también os podéis ver si cada tweet tiene 5 puntos, donde andan relaciones, cada acción vale un punto, aplicar la manera de dos cosas que habéis visto, porque no te voy a hacer un punto, también os voy a dejar un clip de mi reacción al capítulo para que veáis como es. ¡Estoy flipando! ¡No, lo digo en serio! Osea... Este capítulo no es que sea bueno. Es sorprendentemente bueno. Y eso es jodido. Osea... Es Rick y Morty, sé que me va a gustar, sé que va a ser bestia, sé que va a ser ciencia ficción, sé que va a ser tal, tal... Y encima ahora, ha habido una historia romántica muy jodidamente buena, muy jodidamente emocional. Por ejemplo, como este sería el de... Rick con... Con la unidad. Pero ese capítulo fue muy cómico. Aquí no, aquí ha habido puro drama. Sí que el final de Rick, como dice... Es cómico. Es puramente cómico, ¿vale? Pero esto ha sido puramente emocional, puramente dramático. Y aún así, ha habido mucho Rick y Morty mierda. Ciencia ficción, violencia... Así que no puedes quejarte. ¡Os han hecho más y mejor! ¡Guau! Estoy sorprendente. Estoy bastante, estoy bastante sorprendido. Y me gusta que... Es que no tengo nada malo que decir de este capítulo. Quizá el que sabía que iba a irse a la mierda... Sabía que se iba a ir a la mierda. No, pero yo pensaba sinceramente que... Morty... Morty se iba a cansar de tanto salvar el planeta... Y tanto rato... No. Pero no, no, no. Un sorprendente giro. Bueno, vamos a hablar de capítulos. Pero bueno. Ok. El capítulo empieza con Rick y Morty. En una tienda haciéndose camisetas para ellos, ¿no? Y de repente... Llueve ácido. Llueve ácido. Todo normal, ¿no? Y aparece una rata... Gigante... En motocicleta... Que ha contaminado el aire. Y entonces aparece... Planetina... Que es... Una parodia que ha habido en Planeta de toda la vida. Pero con tetas. No. Como Fate. Y de repente... Acaba con la rata... Y Morty se enamora. Pero se enamora... Simp... Super Saiyajin. O sea... Pero un flechazo a niveles tú que... Joder. Exagerado, ¿vale? Eh... Y enseguida manda la mierda a Rick... Y se va con ella de una vuelta. Eh... Después de esto... Tenemos el opening, ¿no? Morty vemos que está simpeando a la bestia... Y nos cuenta que es Planetina. Planetina es un ser... Literalmente un puto ser... El cual es creado... Por la combinación de estos cuatro anillos. Tienen que... Cuatro personas sacar un anillo, ¿no? Y esa unión genera Planetina. Los cuatro elementos. ¿No? Pero tienen cuatro chavales. Cuatro adolescentes. Para planificar el planeta. Ya está. No sé si el capital planeta era lo mismo. La verdad. Pero bueno, es como Shazam al inicio. Shazam, el de DC. Tenía ya un montón de niños. Y se juntaba. Y se hacía el Shazam. Y se hacía el Shazam. Pero luego se hizo solo Billy. Pero bueno. Está bien. Me gusta. Porque si genera un poco de polémica. Se ve que Morty se va a matar. Aunque no lo mata como pensaba. Luego tenemos Samer que está jodida porque la han rechazado. Y Rick está cabreado porque Morty la ha dejado. Así que se va con Samer. A todo esto me encanta el protagonismo de Samer. Sinceramente, me gusta como Samer lo han puesto esta temporada. Porque cada escena de Samer es oro. Todas las escenas que ha tenido Samer en esta temporada son puto oro. Antes Samer era la hermana cachonda, perdida. Chistes de feminismo, de mierda y... Tontos. Me gustaban, eh. No, no, no. Pero sé que era muy simple. Ahora básicamente es una Morty con Rick. Tal cual. Se ha contaminado con los dos. Me encanta. Sencillamente. Porque tiene todo lo bueno de todos. Tal cual. Esto es el final de finales. Uff. Con esta hija de puta. Se van literalmente a ver apocalipsis. Se van a planetas que van a estar a punto de irse a la mierda. Por un sol que va a explotar, un agujero negro y un cometa. ¿Vale? Y las planetas están en energía máxima. ¿No? Así que van a morir. Me pregunto si eso haríamos nosotros. Si de repente dicen que un cometa va a estallar. Que el sol se va a ir a la puta. Que viene un agujero negro. ¿Qué haríamos? Porque todos los planetas... Ninguno está triste. Todo el mundo está... Raro. Pero bueno. Entonces... Jerry intenta detener a Summer de irse. Que te quedas tú como... ¡Ja! 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 Es que no te dejo. ¿Por qué? Porque como son dos niños tienen que hacer a ti. Pero es que lo de ella eres muy estúpido. Como que... ¡Tengo que darte mi aprobación! ¿What? ¿Tu aprobación? Pero entonces... Eh... Beth... Se lía con... Con... Con Morty. Porque Morty quiere ir a... Un incendio forestal. Para ver si encuentra a Planetina. No. Y... Da un par de portazos y se va. Estoy indignado. Se emborrachan. Llega. Viene Planetina. Salva esto. Y... Tenemos un poco de chipe por aquí. Parece que a Planetina también le gusta a Morty. Eh... Vemos a los niños. Que no son adolescentes. Son grandes adultos. Porque llevan haciendo esto desde los 80. Desde los 80. Han usado a Planetina como un producto para vender. Por los poderes. Tal cual. Que mejor imagen que tener un puto superhéroe mágico que sale del planeta. Merchandising boys. No hay mejor merchandising que el que engañas moralmente a la gente para pensar que es bueno. Bueno. Raro que en Planetina ya no haya hecho un comentario de que sus hijos venden cosas... Como los Funkos y tal para... Por ulcerar el planeta. Pero bueno. Como que... Uy si ese pequeño detalle hubiese estado bueno. Lo último. Pero bueno. Llegan los chivales. Se pelean un poco. ¿No? Y por último viene la prensa y Morty dice literalmente que están saliendo juntos. Mientras... Riggs se va de... De fiesta con Summer. Dito que se van a... Comer culos. Y lo censura. Yo no sé que a la... Me encanta que censuren esa cara. Es como... Que buena censura. Porque está cómica. El primer planeta Riggs se encariña de una pava. La cual lleva en secreto. Mientras Summer se lo va a follar. Eh... En el segundo. Eh... Que era... Eh... Que coño era en el segundo. El segundo era un planeta... Eh... Bueno da igual. En el segundo se descubre que Riggs se ha llevado a esto y Summer se cabrea. Y mientras van al tercero. Summer habla con la Alien. La cual es... Una conversación muy asquerosa. Másicamente la pava. Se da cuenta que ha ligado con su viejo. Literalmente la... O sea... Una mujer está controlando a Riggs. Lo cual es triste. Pero sí. Y eh... En el tercer planeta. No. En el último. Eh... Riggs está tan enganchado con la pava que no se da cuenta de que va a morir con el cometa. Así que... Y está ahí... Ignorando a Summer cuando se supone que iban los dos básicamente a follar. ¿No? Con su nieta. Pero bueno. Después de... Después del capítulo de los dragones ya no me parece raro nada. Eh... Eh... Así que... Eh... Summer haciéndose una jugada de Rick. Porque esto es material de Rick. Coge el puto nave. Vuela el asteroide. Para que así se deje de gilipolleces. Porque ha salvado el planeta. Por lo cual ya no tienen... Ya no tienen excusa de tener una orgía. Lo cual hace que la pava. Ya no quiere estar con Rick. Porque al fin y acabó soltada con Rick. Para salvarse el culo. De los apocalipsis. Y me encanta como Rick. Dice que está cabreado. Pero no se puede cabrear con Summer. Porque lo que ha hecho es una jugada de su libro. Es algo muy Rick. Y se van todo contentos. Es como... Wow. Rick acepta haber perdido. Y me encanta. Porque ha sido contra Summer. Y Summer ha ganado. Con el simple hecho de hacerse una jugada como lo haría Rick. Como lo hizo Rick en el capítulo del bol de ácido. Literalmente. Es como... Porque Rick no le creyó. Rick mentió y no le creyó. Pues Summer se la jugó. Me encantó. Mientras... Como he dicho antes. Morty empieza el ligoteo con esto. Después de ir al forestal y tal. Planetina viene. Y literalmente follan. No me jodan. No sé. Obviamente no es una mierda. Pero... Esa cena es sexo. Lo cual es interesante. Porque... Aquí viene la teoría de que nuestro Morty no es el mismo Morty siempre. ¿Vale? Hay una teoría que cada vez cobra más fuerza. ¿Vale? Es que los capítulos que vemos no tienen que ser... Canónicamente el mismo Morty y el mismo Rick todo el rato. ¿Por qué? Porque en algunos capítulos Morty dice ser virgen. Y sabemos que no lo hizo. Que no lo es ya. Porque en Atlántida se polló unas pescas. Las escenas lo dijeron. Lo dijeron. Y ahora no voy a una puta superheroína. Y juré que hay más escenas de esto. Así que... No sé. No sé. Así que... Después de la escena, ¿no? Vemos como los niños intentan invocarla. Y aquí vemos la escena más WTF que no tiene sentido, ¿no? Porque invocan a Planetina. Y en vez de invocarla a ella, también la invocan con Morty. Lo cual no tiene sentido. ¿Por qué invocan a Planetina y sale Planetina con Morty? No tiene sentido. Esa escena es como... Tiene que seguir el guión. Es un fallo de guión que te cagas. No tiene sentido. Así que luego la quitan. Pero... Y no se llevan a Morty. Y Morty cae. Para evitar mierda. Así que Morty se llevan a un cuarto. Lo van a reventar. El niño del fuego, ¿no? Va a quemarle la cara. Dice que van a venderla. Van a venderla como un producto a un árabe. Porque... Clichés. No. Y Morty, siendo Morty... Porque Morty ya no aguanta mierdas de nadie. Literalmente se libera con el fuego. Se quema así. Le mata. Es buenísimo. Tengo una escena de violencia pura de Ricky Morty. Que me ha encantado. Porque se conecta a ti. Se pone un traje de pizzeros. Lanza la cabeza del pavo. Y empieza la pelea. Donde la de la tierra muere... Perdón. La de la... La del aire muere porque le disparan. Morty coge el anillo. Explota con... Rellenando de aire a la del agua. Perdón. A la de la tierra. Y luego el de la tierra... ¿Cómo coño mataba? ¿Lo quemaba? Sí. Con magma. Porque hacía un escudo para protegerse de fuego. Del agua con hielo. Hacía fuego. Creaba lava y se quemaba el pavo. Y con los cuatro anillos mataba al árabe. El cual hace un chiste de que... No soy de ninguna religión ni etnia para evitar... Para que la gente evite echar mierda. ¿No? Porque... ¡Oh, no! Esto es un cliché. Para los árabes no somos todos traficantes. Y ahí hace un chiste para evitar a gilipollas subnormales de Twitter. ¿No? ¡Me ha encantado! Así que las pocas bebés que tenía se lo comen. Y... Morty empieza una relación con... ¡Plantina! Lo que me ha gustado... Es que no es secreto. Esta es que es donde... Puto Morty mata a sus hijos. A lo bestia. Por YOLO. ¿No? La mentira le parece bien. Y es como... Es que tiene sentido. La iban a vender. Vaya mierda. Si no. Pero... Me encanta lo natural que sale. Y entonces... Morty dice que se va a quedar a vivir con ella. Pero su madre dice que no, Beth. Jerry está de fondo. No hace ni punto caso, ¿no? Eh... Y me encanta como Beth dice que es un niño de 14 años. Que no sabe lo que hace. Que es muy pasional y tal. ¿No? Y esta cena es maravillosa. Está súper bien puesto el sentimiento, tío. Porque... Valentina se va todo triste, ¿vale? Y Morty explota. Explota de forma de decir que todo lo que ha sufrido. Que nadie lo entiende. Que todo el mundo lo ignora. Pero Valentina es la única que le ha hecho caso. Así que se va con ella. Y me ha encantado porque está súper bien hecha. Porque aparte hacen un primer fono a la puerta. Porque hace en el primer capítulo Morty para cabrear. Para dar un mensaje de Dios. Y un niño ha hecho un portazo mucho rato. Aquí no da ningún portazo. Aquí se va. Todo serio. Todo bien. Un mágico diseño de capítulo. Luego vemos como Valentina empieza a hacer cosas buenas para la ciudad. ¿No? Con eólicos y mierdas. Salvando a la gente. Animales. Y empieza a irse un poco a la puta. Porque quema la casa de unos concejales. Y mata a unos mineros. Mata a unos mineros que están trabajando. Porque están contaminando la tierra. Me encanta como los mineros en ningún momento dicen nada. Salvo que están haciendo trabajo. Pero a ella le da igual. Se cabrea. Se transforma. Y mata a todos. Lo cual está jodido. Porque aquí Morty se da cuenta de que bueno. Para ti no es un poco psycho subnormal. ¿No? Y tenemos la última conversación en la cual se sinceran los dos. Morty me parece correcto lo que ha hecho porque ha matado a 13 personas inocentes. Para planetina no son inocentes porque estaban contaminando el planeta. Mientras. Y entonces le echa en cara que él ha matado a sus hijos. Ya. Pero él lo hizo para protegerte. Te iban a vender. Así que. Planetina aún quiere estar con Morty. Pero Morty ya no quiere estar con planetina. Así que. Cortan. Y Morty está destrozado. Llorando. Viene. Viene. Viene la puñetera vez. Y llora. Encima de su madre. Tenemos un primer plano de las flores. Y es precioso. Es un capítulo súper emocionalmente escrito. Me ha encantado tío. Y luego encima el capítulo termina con un chiste de mierda. De uno de los apocalipsis donde. Escuchamos que han follado un padre y un hijo. Me ha encantado también. Porque es súper cómico. Pero me encanta. La cosa son preguntas como por ejemplo. ¿Qué ha pasado con los anillos? ¿Los tiene Morty aún? No. Dice que es frío. Y quizá ha roto los anillos. A ver. Que ha hecho con planetina. Lo segundo. Es que. Quizá la escena de los mineros está un poco mal hecha. Quiero decir. Si ya planetina hubiese pensado un poco. Podría haber tapado tranquilamente el esto. Porque dicen que me ven la tierra así. Pero está haciendo trabajo. Planetina es una. Eh. ¿Cómo será? La línea retrasada de mierda esa. La. No. Sasha Gray no es. Eh. Esa es otra. Eh. ¿Cómo se llama? La. Greta. Greta. Greta Zuckerberg. Tal cual. Eh. Literalmente. No tiene ni puta idea de cómo funciona el mundo. Ella debería funcionar para mejorar el planeta. Ya. El mejor planeta no es mejor para los humanos. Subnormal. Lo mejor para el planeta no es lo mejor para los humanos. Retrasado. Lo que hay que hacer es mantener el planeta. Para que no nos joda. Pero no cambies una cosa para la otra. Podría haber tapado el puente. Tranquilamente. Podría haber. Podría haber parado el. El. Sin matar a nadie. Podría haber tapado todas las entradas. Podría haber creado cualquier cosa. Para evitar esta mierda. A secas. Pero no. 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 Como que estaba un poco para ver Psycho Killer a la. Esto. Porque yo. Yo me esperaba sinceramente. Que el capítulo que Morty se cansara de ella. Yo. Yo no esperaba el. Vuelto a negro de planetina. Vale. Si que lo lia un poco. Pero sinceramente no creo. Era muy evidente. No. Tal cual. Era muy evidente. Que querían hacer a la planetina. Una. Radical de mierda. Pero he dicho. No creo. Van a hacer que. Beth tenga razón. Y que. Y que Morty se canse de estar con ella. Y a la vez. No. A la vez. Si que tiene razón. Porque. Al fin y al cabo. Beth tiene razón. Vale. Pero todo lo contrario. No es porque se canse. No es porque sea un niño. Y se canse de la relación. Sino porque. La pava. Está putamente loca. Y me ha encantado. Ese. Pequeño toque. No sé. Me ha gustado. Me ha gustado muchísimo el capítulo. Lo digo en serio. Muchísimo. Pero no tenéis una idea. O sea. El mejor capítulo de lejos de momento. O sea. Mira que el 2 estuvo. La polla. El 2 clavate al royal de los señuelos. Y el capítulo también estaba mucho. Pero este capítulo ha sido la polla tío. La puta polla. Dale like. Deu. 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 Deu.